Pero yo necesito tener un hombre a mi lado. Un hombre que me respalde. Lo nuestro fue divertido, entiendo, pero ya se acabó. Mira, no te sientas mal. Estuvo muy bien, eres muy buena en la cama. Pero ya se acabó. Eres una verdadera estúpida. ¿Cómo se te ocurre meterte con un semejante imbécil? Acepto lo que quieras, pero no me dejes. Confórmate con lo que tienes. Reconoce que no te ha ido mal. Tienes más beneficios y prestaciones que ninguna otra empleada. Lo que callamos las mujeres. No sé a dónde vamos a parar. La situación está cada vez más difícil. Casi a 30 pesos el kilo de jitomate. No sé qué vamos a hacer de veras. Cuidado, tengo que cruzar la calle con mucho cuidado. Con eso de las cataratas casi ya no veo bien. Ah, no, 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 es que me esté quedando ciega, no vayas a pensar eso. Simplemente que veo borroso, eso es todo. A ver. De este lado no viene coche. Tampoco viene nadie por aquí. Entonces podemos cruzar sin ningún peligro. Vete. No, 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 no te levantes. ¿A dónde vas? A ver, dime. Lo que quieras yo te lo doy. Pues lo que quiero es levantarme. No, mamá, por favor, qué necia eres. No te puedes levantar. A ver, te acaban de atropellar, te dieron un golpe fuerte en la cabeza. Te tienes que quedar en la cama, mamá. Pero si nada más fue un golpecito. Ya me siento bien. Además, si me quedo acostada se me va a enfriar el golpe y va a ser peor. Voy a quedar tuyida. Ayúdame, por favor. No, no, ya te dije que no, ya se acabó, mamá. Bueno, entonces hazte a un lado porque tengo que cocinar. Ay, ¿qué vas a hacer la comida? Oye, ¿ya comiste tú? No, no, ¿cómo voy a comer? ¿A qué horas? ¿Qué, ves? Me avisaron cuando estaba llegando apenas al trabajo. A ver, ¿a qué horas voy a comer? Quédate acostada, ¿qué te cuesta? Deja de dar lata. No me regañes, Magdalena. No seas grosera conmigo, soy tu madre, caramba. Ay, mamá, mamá, yo no te estoy regañando, de verdad. Lo que pasa es que me espanté mucho. Y gracias a Dios que no fue nada grave. Porque si no, a ver, ¿qué hubiéramos hecho? Ayúdame, mamá, ¿sí? No puedo estar todo el tiempo al pendiente de ti. También tengo que preocuparme por tu nieta. Yo estoy sola, mamá. Perdóname, mija. Ya me voy a portar bien. Te prometo que ya no te voy a dar problemas. ¿Ves? 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 ¿Sí te duele? Bueno, me lo juraste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, me voy. Aquí está tu medicina. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, licenciado. Qué bueno. ¿Cómo está tu mamá? Muy bien. El accidente no fue tan aparatoso. Unos cuantos golpes y el susto. Nada más. Qué bueno, qué bueno. Me voy a quedar después de la hora de salida para compensar el tiempo. Pero no es necesario, Magdalena. Incluso, si necesitas irte más temprano para atender a tu mamá, bueno, pues, yo lo voy a entender. No te preocupes. No me gusta desatender a mis obligaciones, licenciado. Sobre todo por el trabajo que usted me encomendó. Yo no le puedo quedar mal. No. Bueno, pero tampoco quiero que lo veas como un compromiso. No, no, no. Al contrario, yo lo veo muy bien y lo hago con todo gusto. ¿De veras? Sí. Tengo una sorpresita para ti. Ahí estamos. Silvia. Ay, ¿qué quieres, mamá? ¿Dónde estás? Voy saliendo de la escuela. Voy a ir a casa de Jorge. Tenemos que hacer un trabajo. De una vez te aviso que voy a llegar tarde. No, 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 no. Nada de que vas a llegar tarde. Necesito que vayas inmediatamente a la casa. Olvídalo. No puedo. Te necesito en la casa. Alguien tiene que cuidar a tu abuela. Pues, cuídala tú. Es tu mamá. Oye, no te voy a permitir que me contestes así, Silvia. Es que la abuela no es mi responsabilidad, mamá. Yo de lo único que me tengo que ocupar es de la escuela. Tú misma me lo dijiste. ¿Ya no te acuerdas? Sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Y también me acuerdo de que yo no me puedo hacer cargo de todo. Así que te apuras y te vas para la casa. Ay, ¿cómo crees? Te acabo de decir que tengo que ir a la casa de Jorge a hacer un trabajo. Es un trabajo muy importante y de eso depende mi calificación del semestre, mamá. Atropellaron a tu abuela. Así que ella no se puede levantar de la cama y necesito de tu ayuda. ¿Cómo que atropellaron a la abuela? De seguro se salió, ¿verdad? Ay. ¿Por qué no entiende que ya no puede salir? Está casi ciega. Por eso. Alguien tiene que estar vigilándola. No puedo, mamá. Es un trabajo muy importante. Oye, ¿por qué no le dices a tus compañeros que vayan a hacer el trabajo allá? Y así no dejas de hacer el trabajo y me ayudas con tu abuela. ¿Y por qué no pides permiso tú en el trabajo? Porque alguien en esta casa tiene que trabajar para mantener los gastos de la casa. ¿No te parece? Soy yo sola. Yo no puedo con todo. Nada más para que te des cuenta, hoy me tengo que quedar a trabajar horas extras. O sea, ¿vas a llegar temprano? Te estoy diciendo que me tengo que quedar a trabajar. Por favor, cuida a la abuela. Y si se ofrece algo, me llamas. ¿Ya qué? Tenemos casa sola toda la tarde. Pero, ¿qué onda con tu abuela? Ay, no hay bronca. No puedes salir de su cuarto. La tienes que cuidar, ¿no? Y tú me vas a ayudar, ¿no? Pero, ¿qué onda con el trabajo que íbamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer en tu casa? Obvio, microbio. ¿Mija? ¿Eres tú? Mija, ¿eres tú? Ya llegué, abuela. Voy a estar en mi cuarto. Oye, Silvia, por favor, ¿por qué no vienes a ayudarme a hacer la comida? Ni me oyó. O a lo mejor sí, pero no me quiso hacer caso. Ay, cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Antes que Esperanza, que una como hija o como nieta desobedeciera ya no a la madre, sino a una persona mayor. Yo digo que una misma tiene la culpa. Por no querer repetir los errores de nuestros padres, cometemos los peores, maluducando a nuestros hijos. Bueno, voy a calentar un poquito de agua para el arroz. Ahorita vengo. Me mandó a llamar, licenciado. Sí. Quiero que tome nota, señorita. Hoy en la noche no va a ser en mi oficina. No. Quiero que sea una noche muy especial para los dos. Dijiste que me ibas a dar una sorpresa. Te voy a llevar a un lugar que conozco muy íntimo. Ese va a ser nuestro nidito de amor. ¿Nuestro nidito de amor? Es un hotelito tan bonito. De verdad. ¿Un hotel? Raúl, yo pensé que tú me prometiste que nuestra situación iba a cambiar. que íbamos a dejarnos de ver así, a escondidas, como ladrones. Ya no quiero ser tomante. Pues, lo siento, pero el puesto de esposa está ocupado y no hay vacantes. Tú me prometiste, Raúl. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner las cosas en claro, señorita Martínez. Usted es una empleada más que eficiente. Siempre ha demostrado muy buena disposición y sobrada capacidad para el trabajo que se le ha encomendado. ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo, Raúl? Porque te amo y te necesito a mi lado. Confórmate con lo que tienes. Reconoce que no te ha ido mal. Tienes más beneficios y prestaciones que ninguna otra empleada. Pero yo necesito tener un hombre a mi lado. Un hombre que me respalde. Raúl, tú sabes que yo estoy sola, no puedo con tanta responsabilidad, con la hija en la preparatoria, mi mamá enferma. Por favor, Raúl, no me dejes sola. Te necesito a mi lado. Ok, está bien. Pero con mis condiciones. Está bien. En la noche hablamos. Raúl... En la noche hablamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Y no la llevaste a que la revisara alguna especialista? Angélica ya es una persona mayor, Magdalena, y esos tipos de accidentes pueden ser muy peligrosos. Cuídala, por favor. ¿Más? ¿Más? Si ya parezco su niñera. Oye, ¿así serán todas a su edad o solamente son ganas de fastidiar de mi mamá? ¿Por qué eres tan agresiva con Angélica, eh? ¿No te has dado cuenta? Siempre que hablas de ella te pones muy mal. Te lo juro. Yo no entiendo si es agobio, si estás fastidiada, si tienes coraje. Mira, perdóname por lo que te voy a decir, amiga, pero parece como si no la soportaras. Pues sí, no, no la soporto. No lo puedo evitar. Es algo que yo tengo guardado desde hace mucho tiempo. Es tu madre, Magdalena. Eso es lo peor. Es que esa dulce ancianita a la cual tú conoces antes era una tirana de lo peor. No te creo. ¿Eh? ¿Por qué tú crees que Dios abandonó a mi papá? ¿Las abandonó? Sí. Pero si tú misma me dijiste que tu papá se había muerto. Ay, pues sí, claro. Murió de tristeza porque ella lo corrió de la casa. Bueno, pero no por eso vas a decir que Angélica ha sido una mala madre. Tú te separaste de tu marido, te recuerdo, querida. Eso fue gracias a mi madre. No. Es que ¿cómo se te ocurre culpar a tu madre por una decisión que tomaste tú y Daniel? ¿Por qué no lo reconoces? No lo soportabas y no te soportaba. Punto. Sí, gracias a mi madre. Ella fue la que se encargó de ponernos en contra. No, no. A ver, perdóname. Yo ya no estoy de acuerdo contigo. Tendrías que vivirlo para comprenderme. ¿Sabes qué? Me duele. Me duele reconocerlo. Pero si alguien tiene la culpa de lo que me pasa, de lo que nos pasa como madre y como hija, es ella. Mi mamá es la única culpable. Ella sí aplicó ese refrán de mujeres juntas ni difuntas. Silvia. Silvia, ¿por qué tienes ese escándalo? Silvia, abre la puerta, Silvia. Te estoy hablando. Virgen Santa. A ver, mamá, ¿por qué te levantaste? Mamá, te dije claramente que no te puedes levantar. Silvia está contigo. Sí, sí, aquí la tengo enfrente. Pero nada más déjame contarte cómo la encontré. No te vayas a lo que no te importa, abuela. Tú cállate, estoy hablando con tu madre. Bueno, ¿pero qué está pasando? Tienes que venir, tienes que venir para la casa inmediatamente. Es que lo que acabo de ver es tan feo que hasta pena me da decírtelo por teléfono. Dame el teléfono. Te estoy diciendo que me das el teléfono, abuela. ¡Cállate! Tú a mí no me vas a gritar. Ya te estás pasando de grosero. ¿Y tú? Tú lárgate de aquí, infeliz. Lárgate, llamo a la patrulla. Oye, ya cálmate, abuela. Ay, tú me pareces loca. ¿Y qué esperabas con lo que acabo de ver? Por favor, abuela, es algo tan normal. Jorge y yo somos novios. Ay, ¿tampoco tú no lo haces con tu novio? ¡Vieja! ¡Vámonos, Jorge! Silvia. ¡Vámonos ya! ¡Silvia! Ay, es lo más normal del mundo, mamá. ¿Desde cuándo es normal encontrar a una chamaquita, a una niña, revolcándose encuerada con otro escuincle igual que ella? Créeme, que eso es lo menos que me preocupa ahora. Lo que quiero saber es dónde está mi hija. Pues, ¿dónde crees con ese escuincle? Ve a buscarla. No, tiene apagado el celular. No responde. ¿Por qué no dejas de darme problemas, mamá? Magdalena, por Dios, el problema es con la niña, lo que estaba haciendo mi nieta. No, 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 el problema eres tú, por metiche, por controladora. Sí, mamá, en todo te metes, quieres controlar mi vida, la de mi hija. ¿Cómo eres ingrata, de veras? ¿Tu hija se está yendo por el mal camino y quieres que me quede cruzada de brazos? No, no, aunque me digas controladora. Es mi nieta y no voy a permitir que se desbalague. Ya lo pruebo. Con mi hija no te metas más. No vas a hacer con ella lo que hiciste conmigo. Yo nunca pude tener novio, nunca salí con nadie, no me dejabas ir a las fiestas, en la preparatoria me decían la amargada. Por tu culpa. Ese es el coraje que tienes contra mí. Es que no me dejaste disfrutar mi juventud, mamá. No te dejé que hicieras tu santa voluntad. Y si eso es lo que me reprochas, pues lo siento mucho, mija, pero no me arrepiento. Al final de cuentas... Al final de cuentas es mi vida y la de mi hija. Se trata de mi hija y de mi nieta también. Es la última vez que te lo digo, mamá. No me sigas dando lata, no me colmes la paciencia. ¿A dónde vas? A buscar a mi hija. A tratar de componer lo que tú descompusiste. Y yo que me sentía orgullosa porque pensaba que había sido una buena madre. Eso es lo que me reprocha. Definitivamente no entiendes, mamá, ¿verdad? No te puedes levantar de la cama, tienes que estar en reposo, pero ya deja de darme lata. ¿Cuál lata? Por Dios. Al contrario, estoy tratando de ayudarte. ni siquiera para ganarme el pan que me das. Ah, sí, claro, ya vas a empezar con el chantaje. No, mija, no es chantaje, es la verdad. Si yo vivo en esta casa, si tengo comida en mi plato, si tengo un lugar donde descansar, es justo que contribuya con algo. Nadie te lo está pidiendo. No, ya lo sé, yo lo hago con mucho gusto. Por cierto, ya despertó la niña, ¿no va a ir a la escuela? Es mi nieta. Es lógico que me preocupe por ella, ¿no? Magdalena, no es por metiche ni por controladora, pero no está bien lo que está haciendo esa niña. Tienes que jalarle las riendas. Ya, ya, ya. Mi hija no es ningún animal para jalarle las riendas. Ese es tu problema, mamá. Es que quieres tratar a mi hija como me trataste a mí, porque así fue como te trataron tus padres. Y se los agradezco, créeme. Que miren nada más cómo vienes. Así te vas a sentar a desayunar. Déjame en paz. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. Ya no te veo. Si quieres, paso por ti a la preparatoria, te invito a comer. Igual dice yo. Mi hija, tenemos que hablar, ¿sí? Mira, mi amor, yo respeto tus decisiones y yo quiero apoyarte, pero es muy importante que confíes en mí. Pero es más importante que saber si yo puedo confiar en ti. Ay, ya, mamá. Te pareces a la abuela. Lo de ayer es algo tan normal que todas las chicas de mi edad lo hacen. No es el fin del mundo. ¿Ok? Sí, sí, sí. Yo lo entiendo, mi amor, pero no sé si tú... Ay, ya, no. ¿Por qué no me dejas en paz? Mamá, además me estoy cuidando. No hay bronca. Con la pil de hora del día después, pues, no hay problema de que quede embarazada. Pero, por Dios, acabáramos. Magdalena, dile algo a tu hija. ¿Cómo es por eso? Ay, ya dejas de estar haciendo escándalo. Ay, mira, para que me entiendas, primero te mueres antes de que yo te dé un bisnieto. ¿Me explico? Hija, no está bien, Magdalena. Esto no está bien. No te metas, no te metas. ¿Qué onda? Así no se contó mi abuela. ¿Y ustedes qué hicieron o qué? Pues, yo me quería largar inmediatamente, hermano. Ay, sí, yo también me quería largar. Imagínate escuchar sermón. Ay, qué flojera. Oye, pero pues, hoy es viernes. ¿Qué te parece si armamos el reventón? Me parece muy bien. ¿Qué crees? Tengo una fiesta por aquí cerca. ¿Nos lanzamos? Sí, vámonos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vámonos? Pero a ti te parece normal que tu hija tenga sexo con su novio a esa edad? Si yo hubiera podido tener la oportunidad, pues lo hubiera hecho también. Es que no podemos seguir considerando el sexo como si fuera un tabú. ¿O qué? ¿Te refieres que tus hijos lleguen vírgenes al matrimonio? No, 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 no. A ver, ¿yo? Oye, escúchame. Yo lo que pretendo es que mis hijos sean felices, que vayan descubriendo, disfrutando cada etapa de su vida, por supuesto. Y claro que quiero que tengan sexo, pero que sean responsables. Ojo, muy importante. Pues en ese aspecto yo no tengo nada de qué preocuparme. Silvia es una niña muy madura. Oye, me dijiste que había caramelo. ¿Quieres? Sí, es que para mí el alcohol me da para abajo. Y tipo, ¿qué quiero prenderme? Quiero olvidarme todas mis broncas, con mi abuela, con mi mamá. ¡Quiero estar súper feliz! Necesito que actualice estos expedientes hoy mismo. Sí, 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 licenciado. No se preocupe. Hoy ya me voy a quedar a trabajar horas extras. No es necesario. Con que cumpla con su trabajo de oficina es suficiente. No te enojes. Anoche no pude llegar porque tuve problemas con mi hija, pero hoy sí. Hoy no tengo tiempo. ¿Y mañana? Tampoco. Mañana tengo un compromiso con mi esposa. La invité a cenar y luego nos vamos a pasar un fin de semana en Cuernavaca. No, no, no. No me hagas esto, Raúl, por favor. ¿Qué cosa? De verdad. Tuve un problema con mi hija, por eso no pude oír a la cita. Pero no te enojes. No, no, no. Es que no estoy enojado. Lo que pasa es que anoche me di cuenta de que eres una mujer con muchos problemas con tu familia. Y yo, bueno, te lo digo de corazón. Yo no puedo ser tan egoísta como para tener cerca de mí para estar conmigo. Pero es que la que necesita estar contigo soy yo. Te necesito, Raúl. Ese, ese es el otro problema. Tampoco quiero ser tu paño de lágrimas. Cuando tenga listos los expedientes, va a mi oficina, por favor, señorita Martínez. Sí, sí. Licenciado Medina, ¿me permite? oye, traes mucha cuerda. ¡Despérate! La visita súper chidísima, Jorge. Me siento súper prendida. Dame otro caramelo, ¿sí? Tranqui, tranqui, no te me vayas a dar un pasón. Ay, no, ¿cómo crees? En verdad, qué sed tengo. Oye, ¿ya cuántas llevas? No sé, pero tengo muchísima sed. Ándale, dame otro caramelo, ¿sí? No, ¿sabes qué? Y ya vámonos, vámonos, Silvia, vámonos de aquí. Ya se puede pasar más allá. No invistes, ¿qué te pasa a mi abuela? Mira, Silvia, ya párale al cotorreo, vámonos. En buen plan, mi mamá no me regala, mucho menos tú, ¿ok? ¿Ok? ¡Eh! 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 Escúcheme, por favor. Señorita Martínez, salga de mi oficina, por favor. Raúl. Licenciado Medina para usted y de ahora en adelante le suplico que todo lo que tenga que hablar conmigo solo sea por cuestiones de trabajo. No me puedes tratar así. Yo te amo. Es la última vez que se lo pido. Salga de mi oficina. Te lo suplico, no me dejes. Me haces mucha falta, Raúl. Me dijiste que me amabas y me juraste que te ibas a divorciar para... Sí, 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 sí. Lo llegué a pensar, pero eso fue al principio, antes de conocerte mejor. Te agradezco que me hayas hecho pensar mejor las cosas, ¿eh? ¿Por qué eres tan cruel? Por favor. Lo nuestro fue divertido un tiempo, pero ya se acabó. No te sientas mal. Estuvo muy bien. Eres muy buena en la cama, pero ya se acabó. Vivir contigo debe de ser una verdadera pesadilla. ¿Y sabes qué? De pesadilla a pesadilla prefiero a mi mujer. Te lo suplico. Ya, ya, por favor. Por favor, Magdalena. No quiero escenitas. Ya lo me dijes. Te necesito. Estoy sola. ¿No sabes cuánto lo lamento? Ya no te quito tu tiempo. ¿Sí? Pero entregan antes de las nueve de la mañana. Eso es bien importante, ¿sale? Gracias. Ay, amiga. Soy una estúpida. Soy una verdadera estúpida. ¿Sabes qué es lo peor, Magdalena? Tienes razón. Eres una verdadera estúpida. ¿Cómo se te ocurre meterte con semejante... Uy, imbécil. Perdón. Todo el mundo sabe que es un... Me dijo que me amaba. Y que se iba a divorciar, que... Ay, y tú se lo creíste. ¿Tú sabes lo que significa fracasar en tu matrimonio? Quédate sola, sin el respaldo de un hombre, sin su fuerza. ¿Y qué esperabas? Que el licenciado Medina fuera a darte todo tu apoyo, el respaldo que te mereces. Ay, por favor, Magdalena, te estaba engañando. Ese tipo no quiere más que... Así mismo. Eso es todo. No me importa. No me importa. ¿Qué? A ver. No. ¿Qué... ¿Qué dijiste? Que no me importa. No me importa. ¿Qué puede ser? ¿Cómo? Yo lo que necesito es tener un hombre a mi lado. A ver, no, amiga. ¿Sabes lo que tú necesitas? Es ayuda profesional. Y te lo estoy diciendo bien en serio, Magdalena. Beatriz, ni ninguna mujer está completa si no tiene un hombre a su lado. Por más que me digan que no me meta, no puedo dejar que mi nieta se desbalague. ¿Sabes qué es lo que estoy pensando? Que a lo mejor lo que dice Magdalena es cierto. Ella está educando a su hija de una manera que yo ya no comprendo. Por eso mismo juzgo las cosas de manera diferente. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Si me meto con mi nieta, malo. Si no me meto, malo. Ay. Pues sí. Sí. A lo mejor eso es lo que tengo que hacer. Y se me hace que iba a ser lo mejor para ellas dos. Yo ya ni les hago falta. Raúl, Raúl. Va a ser como tú quieras. ¿Perdón? Que tú pones las condiciones. Tú decides cómo y de qué manera acepto lo que quieras, pero no me dejes. Creo que no entendiste lo que te dije hace rato, ¿verdad? Sí, claro que te entendí perfectamente, pero no te preocupes. Yo no voy a permitir que mis problemas se metan en nuestra relación. Somos tú y yo, no, nada más. Magdalena, esto, esto que estás haciendo, esto precisamente es lo que más detesto. Estás haciendo un numerito en la calle. Lo peor que le puede pasar a un hombre es encontrarse una mujer histérica como tú. Te lo ruego. Y además rogona. dame una sola oportunidad. Déjame demostrarte que yo puedo hacer lo que tú quieres que sea. Déjame seguir siendo tu amante, ¿sí? Vamos a dejarlo en un free. Te llamo cuando tenga ganas y punto, se acabó. Sin compromisos, sin cursilerías de te amo, me amas y todo eso, ¿eh? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Me llamas hoy? Sí, tengo tiempo. ¡No, no, no, no! ¡Ya subo, Silvia! ¡Ya vámonos! ¿Qué te pasa? No te metas, deja la espada. ¡Es mi novia, Alex! ¡No inventes! ¡Que no, suéltame! ¡Ya vámonos, Silvia! ¡Estás superpasada! ¿Qué te pasa, Jorge? ¡Déjame en paz! ¡Lo único que quiero es divertirme! ¡Estás haciendo el ridículo! ¿Qué no te estás viendo? ¡Ya vámonos! ¡Te llevo a mi casa! Voy a llevar a tu casa y me haces el amor. Te amo. Te amo. Te amo, bebé. Vámonos, Silvia. 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 Silvia, ¿qué tienes? Silvia. 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 Alex. Alex, ayúdame. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Llévalo a una ambulancia, por favor, rápido. Rápido. Silvia. ¿Quién tiene? Silvia. Silvia. ¿Hace mucho que llegaste? No te escuché. Silvia no ha llegado de la escuela y ya es un poco tarde, ¿no? Ya, mamá, por favor. Tuve un día muy pesado en la oficina. Necesito tranquilidad. Perdóname, hija. Ya voy a dejar de darte lata. Pero en serio. Sí, sí, mira. Desde la tarde estaba pensando que me paso de molona contigo con la niña. Te juro que no era mi intención. Pero como ustedes dicen, pues son otros tiempos, ¿no? Las cosas han cambiado. La forma de educar a los hijos es diferente. Por eso, mejor para evitar los problemas y porque las quiero mucho a las dos. Bueno, Raúl. Perdón, licenciado. Sí, sí, sin ningún problema. ¿En media hora? Está bien. Gracias. De verdad, muchas gracias. Estaba esperando su llamada. Sí, ya va a ver que no se va a arrepentir. ¿Vas a salir? ¿No escuchaste que me llamó mi jefe? Tiene una reunión de abogados y quieren que yo la acompañe. Así le dicen ahora, ¿no? Y Silvia, ya es tarde para que una niña ande en la calle. Está bien, ya entendí. No me meto en lo que no me importa. Que Dios te bendiga, mija. Que Dios las bendiga a las dos. Hola, soy Silvia. Deja tu recado y al rato te hablo. Obvio, microbio. Hija, por favor, cuando llegues cenas y después te metes a tu recámara. No quiero que pelees con tu abuelita. Besitos, bye. Buenas noches, señorita. Vengo a pedir asilo. No tengo familia ni nadie que se encargue de mí. Me dejó plantada el desgraciado. Estuve esperando en el hotel y me dejó plantada. Oye, Silvia y Angélica pueden estar dormidas. Bájale. Claro, claro. Ellas sí pueden dormir en paz. Qué bueno que se lo pueden hacer mientras que yo me tengo que aguantar las ganas de gritar. De maldecir mi suerte. De largarme de una vez por todos para vivir mi vida sin preocuparme de nada. Él no tenía tanta responsabilidad con estas dos y con la casa y con todo. Oye, ¿y por qué no lo haces? A tu mamá no le va a faltar nada porque esta casa es suya. La puede vender y con lo que pueda ganar pues va a vivir tranquilamente, ¿no crees? Silvia, Silvia es muy madura. ¿Qué? Tú misma me lo dijiste, ¿no? No creo que tenga problemas para encontrar un trabajo y poderse mantenerse sola. Ah, no te burles. No, si no me estoy burlando, Magdalena. Estoy tratando de hacerte entender que la única de las tres mujeres de esta casa que es dependiente eres tú. No, no. Ellas son las que dependen de mi casa. Si yo no estoy... Mira, si no estás no pasa absolutamente nada. Cualquier ser humano se acostumbra rápidamente a la pérdida de cualquier otro ser humano. Y eso es lo que no has aprendido tu mujer. No has aprendido a superar la pérdida de tu marido ni soportas la idea de que Silvia dejó de ser una niña. Tampoco soportas la idea de que Angélica a pesar de su edad tenga tanta disposición y ánimo para salir adelante. No importa que esté casi ciega. No te das cuenta. Ella no se detiene. Y aunque no lo quieras aceptar le tienes envidia a Magdalena. Sí, quisieras llegar a ser como esa mujer. Por eso la quieres tener sometida. ¿Y sabes cómo la tratas? Mal. Como si fuera un trasto viejo. No, eso no es verdad. Ah, no, ¿por qué no? ¿No? Entonces, ¿por qué, dime, por qué no le has pagado a la operación de sus cataratas? A ver. Porque quieres que dependa de ti. Porque quieres demostrarle que tú eres mejor que ella. ¿Y sabes qué? Lo malo es que eres tan egoísta que en ese intento estás arrastrando a tu hija. Piensa en lo que te acabo de decir y busca ayuda profesional, amiga. Todavía estás a tiempo de corregir tus errores como mujer, como hija y como madre. Hija. Silvia. Ay, no está. ¿Mamá? 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 Se fue. Desde la tarde estaba pensando que me paso de molona contigo y con la niña. Pero como ustedes dicen, pues son otros tiempos, ¿no? Por eso, para evitar los problemas y porque las quiero mucho a las dos. ella me lo dijo. Ella se estaba despidiendo y yo no le hice caso. Mi mamá se fue. Voy. 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 Bien. Qué irresponsables son. Pasa. ¿Por qué Silvia no llegó a dormir? Porque... ¿Por qué? Silvia. ¿Dónde está mi hija? Silvia. ¿Qué le pasó a mi hija? Señora. Contesta. ¿Qué le pasó a mi hija? Contéstame. La tuvieron que internar en terapia intensiva. Las pastillas que tomó junto con el alcohol le provocaron un aumento en la presión. Yo no sabía que estaba enferma del corazón. ¿Tú sabías que tu hija tomaba alcohol? No. No hay alcohol en esa casa. A mi madre no le gustaba. Lo relacionaba con el alcoholismo de mi padre. Eso no responde a lo que te pregunté. ¿Tú sabías si tu hija tomaba alcohol o tenía contacto con personas que usaran drogas? No. No lo sabía. Yo procuré darle la mayor de las confianzas, permitir que fuera ella que me contara lo que hacía. Confiaba en ella, en su juicio, para que ella distinguiera en lo que estaba bien y en lo que estaba mal. Tú confiabas en ella. ¿Pero y ella? ¿Confiaba en ti? Me acabo de dar cuenta de que no. No confiaba en mí. ¿Y tú cuál crees que haya sido el motivo? No se lo supe demostrar. No le supiste demostrar que era su madre y que podía confiar en ti. Pero primero tiene que aprender a respetarte como figura de autoridad. No, no, no. Eso es exactamente lo que yo no quería. Yo no quería ser igual que mi mamá. Yo no quería que mi hija me odiara por controlar su vida. Tienes mucho resentimiento hacia tu madre. Sí. Ella fue la culpable de que yo sea así. Ella me hizo lo que yo soy. ¿Y algún día se lo dijiste? No, yo no podía hacer eso. Mi madre me enseñó que las niñas bien educadas no podían reprocharle nada a sus padres. No. Eso no fue lo que yo te enseñé. Eso fue lo que tú quisiste entender. Yo hice mi mejor esfuerzo no por enseñarte sino por demostrarte que en el cariño también hay respeto. Tú nunca me respetaste. Me tenías encerrada. Me prohibías amistades. Tuve mi primer novia a los 20 años y lo cambiaste por otro a los 20 días. ¿Por qué tú me dijiste que no, no te convenía? Porque siempre he tratado de darte gusto. Hasta que te casaste con el padre de Silvia a escondidas y te dejó abandonada con todo y niña. A Rogelio también salió huyendo por tu culpa. Como quien dice. Yo soy la causante de todas tus desgracias. Sí, sí. Tú, tú eres la culpable de lo que me pasa a mí y de lo que le pasa a Silvia y estamos así por tu culpa. Yo no te eduqué para que... Me educaste para sentirme culpable de todo lo que yo hago. Para ocultar lo que me gusta, para esconder lo que yo quiero. Cada cosa. que yo compro para mí, cada cosa que disfruto me hace sentir culpable porque no estoy pensando en ti, en mi sacrosanta madre. Y por eso estoy como estoy. Sola. Amargada. Divorciada. A punto de perder a mi hija por irresponsable. Y para cargar contigo, madre. Como si se tratara de una condena. ¿Y por qué no? ¿Por qué no me dejes ayudarte con tu carga? Entre las dos pues va a ser más fácil, ¿no? Las relaciones de codependencia se pueden expresar de múltiples maneras. Llegamos a pensar que la falta de una pareja sentimental debe suplirse a toda costa. Y eso nos hace olvidar que para ser valorado por otra persona hay que comenzar por valorarse uno mismo. Te espero en el hotel hoy y en la noche. Gracias, licenciado. Es usted muy amable, pero esta noche no puedo. No te estoy preguntando si puedes. Te estoy diciendo que te espero en la noche. Y yo le estoy diciendo que no puedo. Y por favor, le suplico de la manera más amable que deje de molestarme. ¿Qué te pasa? Estás loca. ¿Qué tienes? Suéltame. Respétenme, licenciado. Y se lo advierto. A la próxima que intente propasearse conmigo me voy a ver a la necesidad de demandarlo por acoso laboral. De la misma manera, las relaciones familiares pueden convertirse en un círculo vicioso de codependencia. Queremos entender que la atención excesiva se traduce en cariño. Confundimos al amor con una necesidad egoísta de obtener reconocimiento. Ya es hora, Magdalena. Vámonos. ¿Y para qué es todo eso? Para Silvia, para que no le falte nada. Ay, mi hija. Con que no le falte el cariño de su madre es más que suficiente. Ay, mi mamá. No, no, mi hija. No hay nada en el mundo que pueda sustituir un abrazo bien apretado. Es que... No. Tu hija desde chiquita tuvo todo lo que quiso y hasta más. Sí. Me preocupé porque no le faltará nada, mamá. Por eso terminó donde está. Tienes razón. Lo que le hizo falta fue una mamá. Una de veras como la que yo tuve. Ay, mi hija. Ay, mi hija. Gracias. Es cierto que todos dependemos de todos, pero hay que marcar límites para no caer en excesos y para que la dependencia no se convierta en una cadena de la que sea imposible liberarnos. Es muy difícil y a veces hasta doloroso aceptar que los hijos tienen que emprender su camino solos, que nosotros como padres solamente podemos estar alerta y ayudarlos en caso de que lo necesiten. Ay, mamá. Ay, gracias. Cuidado. Querer vivir nuestra vida y corregir nuestros errores a través de nuestros hijos es un error. Sí. Se convierte en un círculo vicioso. Es una relación de codependencia que nos va hundiendo poco a poco y llega a deteriorar la vida familiar. Sí. Y dañar muy seriamente la vida de nuestros seres queridos. Si tienes un problema de codependencia o estás inmersa en una relación que te está lastimando, no te quedes callada. ¡Claudia! ¡Claudia! Mira nada más. Dejaste todo tirado. ¿Qué quieres? ¿Que nos corran a las dos? Es que toda no termina. Pues ya deberías de haber terminado. ¡Ándale! Acúrate, rapidito. Dale, y lo limpias todo otra vez. ¡Con la lengua!